Si le damos, le damos tú Ya se la saben de no siempre I smile when it's all bad I'm wilder than a shark attack And my flow is my running back So good luck with that Fuera de lo como un raro Un extraordinario excedido, lo necesario Rompido reglas en pedazos pa' llegar a lo que ensayo You couldn't break me, Leo Mexicano Nah, untamed, I'm a wild pyro Pick a hollow, it's suicidal, question my bravado Like, come on, bato, what's the motto? Only the weak follow, they get swallowed up Emotions bottled up Pussy, you ain't loud enough You ain't proud enough I could walk you through from the bottom up Spirit bitch Le temen a lo que no entienden Me burlo porque no me entienden A veces me encanta que no entiendan Porque en este mundo copian Y yo siempre paso al revaso Viloso, mi pro mata pistas A navajazos, depende la paga de eso Hablamos, lo encuentran con lobos Con usted cuidado Con el pan con dulce, no te asustes Are you gangsta, are you pussy? Pussy, pussy Eres gangsta, eres pussy Pussy, pussy No te asustes, come dulce Pussy, pussy Duraré una técnica De esa puerta tengo llave Mi flow flow es siempre No pide rescate Yo devoro bases Pa' llenar el tanque Soy mejor que antes Fuck Illuminati A la verga Illuminati Fuck Illuminati Speedy E-N-T Virus Enterprise I smile when it's all bad I'm wilder than a shark attack And my flow is my running back So good luck with that I smile when it's all bad I'm wilder than a shark attack And my flow is my running back So good luck with that Mercy, no mercy No me ringo, nadie hurts me They just hurt me El diablo da risa A ti te obliga A mi me suplica Dices Speedy Rifa A ti te critica A mi me ubica Me da una lista Y quemo esa lista Y listo Arriba Jalisco 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 Gracias.